Súper, súper especial porque estamos adelantando casi exclusivos todos los momentos que se están viviendo allí en el Palacio Alesina donde se están sacando la foto del Bailando 2011. Ángel de Brito está allí. Ángel, ¿con quién estás? Con otra belleza, la señora Rocío Guirado Díaz. ¡La veo! ¡Divina! Miren qué linda, de rojo también, de rojo medio charleston, vueldita. ¿De quién es? De la Tania Adolin. Bueno, Rocío contenta, con mucho laburo, el infantil, el bailando. Sí, muchísimo laburo, todo el ensayo, así que medio caótico, pero el laburo siempre bien recibido. Estuvimos con Reina el otro día, ¿están estrenando ya? Ya, 4 de junio supuestamente, en el Teatro Broadway, todos los fines de semana y en vacaciones de invierno de corrida. Se sumó Matías Ale al elenco. Y se incorporó Matías, así que va a ser como del malo y me parece que va a estar muy bueno. ¿Tu marido es celoso porque Matías es tiraperro? No, mi marido es amigo de Matías. Ah, bueno. Así que ahí está fe, está fe. No lo vas a tener controlando. Conmigo no se va a meter. Porque ya estuviste el bolonqui del chorizo con Alfano, que no se dé vuelta la cosa ahora. Más la chura, te lo pide por favor. No, pues iba Alfano, Matías Ale. Sí, todo tiene que ver con todo. Somos toda familia. Es toda la misma familia. Bueno, preguntándote por los conflictos, recién le preguntamos a Nicole Neumann por tu relación con ella y nos dijo que se sorprendió que ella tenía buena onda con vos y que de repente te vio matándola en un programa. ¿En qué programa? No me supo decir. ¿Pero qué pasas? ¿Se llevan bien, se llevan mal? Fijemos el archivo porque... ¿Te saludan? No te va a estar complicado encontrarlo. Yo la saludo, no tengo historia, no es mi amiga. A mí ni idea me habían dicho que no se saludaban. No, yo nunca la vi, ni idea. ¿Es que el año pasado? No, teníamos excelente relación. ¿En las comedias todavía? Sí, todo bárbaro. ¿Y dónde salió todo esto de rumor que dicen que no se soporta? No sé, no me soportará, no tengo ni idea. ¿No es rubia, las dos modelos? No, no tengo ni idea, pero está todo recontra bien con Nicole, no tengo historia con ella ni con ninguna otra. No va a haber guerra. No me están metiendo, ¿no? No, conmigo no la va a encontrar. No va a estar muy complicada. Después de las mechas, las dos por los pasillos. Con otras quizás sí, pero conmigo no. ¿Te acordás que Pampita también entró tranquila y después terminó los gritos por los pasillos? Yo lo banco, Pampita. ¿Pampita y Nicole? No, igual, pero Pampita conmigo fue siempre muy solidaria, muy generosa en todo tipo de aspectos. Sí, me ha pasado muchos laburos. Cuando ella era muy chiquita y arrancaba, ella me ha dado una gran mano y así que yo le tengo muchísimo aprecio. ¿Y Nicole te ha dado una mano también en la carrera? No me la cruzaba tanto, pero Pampita me la cruzaba todo el tiempo y siempre colaboraba conmigo, era un amor de persona. Bueno, te vas a reencontrar con las polémicas, con el jurado, a muchos los conoces, a Flavio es el nuevito. Digamos, ¿cuál te parece el más exigente de los jurados? Y Flavio es exigente porque conoce mucho. Todos en su medida conocen un montón, ¿me entendés? Incluso al fano. Sí. ¿La volviste a cruzar después de aquel episodio del chorizo? No, no me la crucé más, no, la verdad que no la crucé más, pero está todo bien. Ya en la final me tiró buena onda con Silvina, estábamos ahí las dos y me tiró buena onda, así que ya está. Hay cosas que caducan, sí, sí. Bueno, Rocío, lo mejor con el infantil, lo mejor con el bailando por un sueño. Nos veremos en BDB y yo te voy a la espera. Dale, un beso enorme. Gracias, Rocío. Acá está Rocío Guirado Díaz que se va a sacar la foto. Miren.